El mayor se puede quillar lo que él quiera, pero el tipo estaba demasiado egocéntrico y el mayor sentía que él era un dios. Hola, buenas. Bueno, si tú has bailado canciones como esta, Pónteme de espaldas. O has escuchado una voz que dice Mira, mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él para arriba, para abajo? Lento, lento. Aquí está entonces. Lento, macho, mami, esos movimientos. Si has bailado esas canciones, entonces sabes de quién te estoy hablando. Del rey del TikTok. Aquí está Énfasis. Saludos, Énfasis. Dímelo, Brea. Dímelo, Brea. ¿Qué tal, mi gente? Bueno, de verdad. Escúchame el Vaina. Vengo ahora con un disco de uno de mis personajes. Que ese no se afeita, no jode. Ese es Énfasis. Viene ahora un disco, oye, una vaina. Con ese flow, entonces, ¿te estás preparando para esa canción? Ese personaje es totalmente descuidado. Sabes que yo personifico cada canción. Sabes que tengo cuatro personajes y ahora viene el tigre que siempre está todo descuidado. ¿Cuáles son los personajes que tú tienes? Énfasis. Énfasis, mil virtudes. El violador de Conejo y el chamaquito eroto. Tú lo interpretas en canciones diferentes. Sí, el chamaquito erótico es el bonito. El que tiene flow, que estrenza, que es bonito. Mil virtudes, el de la tiradera. A veces se puede hacer pantalón largo, su pantalón corto. Ese es lo que es tiradera. Énfasis es el que hace críticas sociales o temas conceptuales. Ese le importa nada. Es un poloche blanco, un poloche negro, una franela. Toma el bústico, dé cuidado y está aburrido con el sistema y está aburrido con todo el mundo y no le importa nada y bien. Y el violador de Conejo, que es el que todo el mundo conoce. Ya ese es el de los éxitos. Ya ese es el loco. Es el loquísimo. Es loquísimo. Énfasis. Tú tienes ya en la música, tú pasas ya de los ocho años ya de manera profesional, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo tú te iniciaste? Un pequeño brief para los que quizás no conocen de tu trayectoria. Porque Énfasis no es un chamaquito de TikTok solamente, tú tienes una trayectoria y eres bien reconocido en la República Dominicana. La música realmente, yo estoy como desde el 2015. Y eso de la música, eso fue... Yo estaba retirado, yo estaba jodiendo con publicidad y mercadeo. Y fue una amiga mía a mi oficina en aquel tiempo. Y ella conocía que yo antes odia mucho con música y componía y escribía y no salía de hacer freestyle, etc. Y ella me dijo, ¿por qué tú no vuelves a ver la música? Y yo, que no, a mí me está yendo demasiado bien. Yo estoy jodiendo con música y vaina. Y no, 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 no tienen eso. Y al final me convenció. Yo venía con la decepción de que yo hacía música cristiana antes y no fue aceptada en los medios. Entonces ya yo venía con eso. Y yo me había propuesto y decía que tarde o temprano yo me iba a colocar a posicionar para que todo aquello que me cerraron la puerta en aquel momento supieran que existía esa determinación y disposición y que yo lo iba a lograr. Entonces esa amiga mía cuando fue a mi oficina y me hizo esa oferta pues eso fue lo que desencadenó lo que está pasando hoy. ¿Tú eras cristiano, énfasis? ¿O tú hacías canción? Yo soy cristiano todavía. Yo soy un tipo, ¿sabes? No me haga hablar. ¿Y a qué iglesia tú pertenecías, énfasis? ¿A qué congregación? Alfa y Omega. La iglesia de Alfa y Omega. ¿No los cantantes? No, no, no. Alfa y Omega y Lirio de los Valles que ahora se llaman El Llamado del Rey. Eso pertenece a Pastor Islanda, a Villa Liberación. Y a esa iglesia era la que yo pertenecía. O sea que tú andabas predicando así con tu Biblia en la mano así, normal. ¿Tú andabas predicando en las calles? Yo quería, pero yo predicaba, claro. Pero no me permitían desarrollarme como yo quería. Que yo quería ir a iglesia, quería impartir, etc. Pero no podía porque tenía que bautizarme y un sinfín de cosas. Entonces, cuando tú dices que hay mucha gente, así saliendo un poquito ahí mismo, de que hay mucha gente que predica, tú conoces de eso, lo viviste. ¿No te llama, no te llena, por ejemplo, la forma en que hay muchas personas pastoreando, dando la prédica de una forma un tanto urbana, para decir así? El tema no es lo urbano, no es tanto lo urbano. Ahora yo vengo en el disco que sale ahora, se llama El Profeta Joel. Que Joel realmente es mi nombre verdadero. En el disco, sí, ese disco es muy crudo, realmente. Ese disco dice muchas cosas. Porque tú sabes que uno ve cosas y uno a veces se hace de la vista gorda, pero a veces uno ve tantas cosas que uno dice, no. Esto hay que tratar de desahogarse lo más que uno pueda y tratar de hacer lo que uno pueda, porque uno como voz, uno tiene una masa de seguidores que lo siguen. Entonces decidí hacer una canción con un buen mensaje. Ajá. Sí. El título llama demasiado la atención, sobre todo en ti, una persona que en los últimos tiempos ha venido brindando otro tipo de música. Y con un título así va a ser conflictivo, pero el contenido yo sé que va a poner a mucha gente en atención. Sí, sí. Ok. Ok. Daddy Yankee tiene yate, Bad Bunny compró su yate, Maluma ya tiene yate, por eso ya quiere yate. Porque entiende que si los impíos se compran su yate como embajador del rey, él tiene que tener su yate, a diferencia de que los que lo tienen lo trabajaron. Mientras usted quiere tenerlo de lo que otros se ganaron, de lo que otros se bajaron y que se sacrificaron, que creyendo que le están robando a Dios se lo entregaron y no vengas con la excusa de que es muy profundo el tema y que si sigo cuestionando a Dios, me voy a buscar un problema. Para usted, el que no entre en su psicología, un anatema y que el que no, es un sinfín de vainas. Es una vaina, loco. Ay, 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 ay. No, el disco, ese disco está complicado. Eso es bien importante. Siguiendo énfasis ahí mismo con tu trayectoria. Bueno, yo te escuché con la materialista. Tú fuiste un fenómeno en las redes sociales cuando Instagram no había tantos influencer como hay ahora, hay más influencer que Niños Felices, tú fuiste un fenómeno de popularidad hay más influencer que artista ahora por cierto, ¿verdad que sí? sí, hay más influencer que artistas pero entonces el tema es que uno no lo sabe distinguir porque muchos influencers o viceversa hay artistas que también se creen influencer no, pero también los influencers también quieren ser artistas entonces hay un detalle, aunque hay influencers que son artistas, lo único que no cantantes, ¿me entiendes? ni eso, ¿sabes? pero hay otros que uno no entiende, que uno dice, ¿cómo es esto? hay otros que uno ni se explica ¿me entiendes? pero uno lo respeta ¿me entiendes? tú pegaste en esa época el Taka Taka y por ahí te fuiste sí, en Gorilao cuídese que usted no viaja hay una que me gustaba mucho, que yo la colocaba en la discoteca bastante, que era uno, no, dos ah, John Pialo John Pialo, no, yo tengo todo ese tiempo yo con lo que mucho digo y digo, ah, también aparte lo digo explícito para no entrar en lo digo explícito sí, entiendo sí, ah, te estoy diciendo lo que siento por ti ya, ok ah, te estoy diciendo oye, baby tú pegaste muchas canciones muchas canciones una tras otra y hubo una pausa en tu carrera hubo una pausa como que te alejaste comenzaste a hacer otro tipo de música ¿qué pasó en tu vida que hiciste esa transición? lo que pasa es que yo entendí que la música urbana dominicana estaba dando vuelta en círculos entonces los artistas tenían que tocar en la misma discoteca en un mes yo siempre decía ven acá pero es que la música si era artista no es esto nada más que yo toque allí si no hay discoteca yo me jodí no, es que no puede ser eso porque yo veo a Arcángel y veo a todos estos tigres que ellos cuando quieren tocar tocan y cuando no quieren tocar no tocan y viven mejor que cualquier tigre de esto entonces ellos tienen que tener algo ¿qué nos falta? entonces yo comencé a analizar a evaluar ese tema de ¿qué es lo que nos falta? y lo que nos lo que me faltaba a mí en esa parte era entrar en lo digital en lleno entrar entonces yo comencé a analizar ¿qué yo voy a hacer con el tema de lo digital? porque yo estoy haciendo música explícita pero si yo tiro una música ejemplo digital para que me lo consuma la gente bien en otros países puede ser que la música que yo hago local me apague esa música entonces yo mismo dije tengo que hacer un sacrificio y el sacrificio vino cuando yo estaba en Estados Unidos que antes de yo llegar al país en mi última gira ya habían 704.000 DJs aquí en República Dominicana que querían fiesta involucra y vaina a explicar involucra involucra la nómina para el que no sabe involucra la nómina si usted quiere que cumplían años cinco veces al año yo no pero esto no puede ser yo no puedo claro yo no puedo que yo que no podía subir el precio porque entonces cuando uno decía que iba a subir el precio entonces se quillaban aunque tú le pagues porque tú le agarrabas y le pagabas una asociación y tenía que tocarle a ellos independientes si fulano quiere una fiesta ayúdame tú sabes para buscarme algo entonces tú tienes que entrar mayormente en su precio entonces yo todo eso lo fui analizando yo dije no pero es que esto no está bien y yo aproveché dije ok voy a desconectarme de hacer todo tipo de música local y me voy a concentrar en música internacional para yo no tener que estar dependiendo del juego del negocio para luego de ello proyectarme como se debe entonces eso fue lo que hice en vez de hacer dembow pase a reggaetón si en ese momento cuando tú planteabas que te ibas a quitar que otro tipo de música y dijiste recuerdo como que ibas a dar sorpresa mucha gente te catalogó que tú estabas loco que qué estabas pensando todo el mundo me criticó todo el mundo dijo que yo estaba hablando disparate todo el mundo dijo que que énfasis abatido que eso no y yo comencé con mi primera canción que fue lento yo tiré lento lento cuando yo tiré lento que yo vi tanto rechazo yo dije bueno sí te la rechazaron lento en santo domingo la rechazaron oh oh muchachos pero mira los comentarios los primeros comentarios de esa canción eso fue en tu propia cuenta todo el desprecio sí mucho desprecio en youtube eso fue un maltrato total y ese disparate y esa mierda como tú dices que soy yo quién ahora sí es verdad que te vente rayos mierda qué lío esta gente me la están poniendo incómoda pero yo necesito mantener una persistencia porque yo no puedo dejar déjame llevar por la marea y yo me mantuve firme con eso yo dije ok vamos a ver entonces comencé a promocionar lento comencé a trabajarla y comencé a trabajarla fuera de República Dominicana ok vamos a trabajar cuando tú dices trabajarla fuera de República Dominicana viajaste o simplemente te mantuviste no yo toda la música la trabajo de manera digital porque estamos en la era digital claro eso tú trabajas la música tú presentarte hacer medio etc ya es una cosa pero tú dar a conocer la música ya es otro asunto no entiendes que cuando tú vayas a un medio ya la música por lo menos la conozcan claro eso es cierto entonces yo trabajé entonces yo trabajé en la música de manera digital y entró lento entró yo sabía que iba a entrar porque yo le había dicho a Lessie yo te voy a enseñar como que se pega un disco sencillo DJ a Lessie sí y el disco entró cuando el disco entró muy duro aquí el disco los DJ no le estaban dando nadie lo estaba trabajando no aquí no aquí nadie le dio al disco nadie creyó nadie aquí de que creer de que hacía sin ser cierta de que lo de afuera no a pocos DJ que son allegados a mí pero lo que se la querían de encomer mierda no nunca porque había unos tigres que se sentían algunos DJs que se sentían más altitas que lo altitas entonces esos tigres no que énfasis no va a sonar aquí nosotros que se o quién y yo te preocupes yo te voy a hacer un cuento deja que ellos metan los 10 conejos sagrados yo porque yo soy un tipo perseverante yo soy un tipo que cuando le doy y doy sí dije tú era lo que yo voy a hacer ahora ya vi que el entro estaba haciendo su trabajo y tiré como Shakira y no lo tiré aquí yo incluso agarré y le puse restricciones territoriales como Shakira ah pero eso es una primicia o sea no era de interés que suene en República Dominicana para nada restricciones territoriales la puse que son en todos los países del mundo menos aquí en todos lados yo anuncié la canción como Shakira pero no me sale digo no está disponible en el país y yo la comencé a trabajar por fuera ¿por qué? porque estaba siendo rechazado por la mayoría de fanáticos y de tigres de aquí entonces ¿qué voy a hacer? no yo no voy a complicar la vida usted no quiere mi música no hay problema cuando tú dices cuando tú dices la mayoría de tigres o sea incluyendo los artistas urbanos porque bajó tus colaboraciones cuando tú estabas pegadísimo muchas colaboraciones de énfasis luego no veía lo mismo es que yo nunca he tenido yo nunca he tenido apoyo de los artistas de aquí nunca así yo nunca las colaboraciones que yo tengo son colaboraciones ejemplo Loco pero Millonario con Bad Bunny el remix de Lento iba a ser con Bad Bunny y Bad Bunny quiso el remix de Loco pero Millonario porque no estaba haciendo reggaetón en ese tiempo ese remix fue por Alofoque porque Alofoque tiene todos los defectos del mundo porque mequilla a veces pero él a veces saca su parte buena cuando le da la gana entonces los remix que se han dado han sido no porque yo lo busco porque yo antes buscaba y le tiraba ¿sabes toda la artista que yo lo había tirado? ¿de la república? ¿tú le tiraste mucho? sí de todos los lados y de Puerto Rico yo le tiré muchísimo tigre entonces algunos me dejaban esperando ¿en visto? otros me decían que sí me ponían a dar vuelta wow de aquí del país ¿sabes? una vaina que no no me gusta ¿me entiendes? entonces yo aprendí de todo eso dije no, no, no ahora yo hice unas colaboraciones que hice acicalado con Sequivicini y el cherry ese disco también yo lo coloqué bien aquí ese disco ahí yo no con Sequivicini y todo muy bien con el cherry también y también tiré otro disco con Químico y con Los Piquilados con ese disco ahí no me gustó porque habíamos acordado de que se iba a trabajar entonces ellos ellos por el manejo lógico trabajaron otra canción entonces yo estaba dándole metiéndole los cañones como iba de manera digital porque yo garantizo lo digital tú sabes que el dinero a nivel digital es otro 500 y más ahora entonces yo sí, yo veo que esa gente tenían trabajando otro disco y yo bajaba a nivel digital trabajando el disco invirtiendo invertí los primeros pesos después yo dije no, no espérate pero si yo veo que Químico ya hasta tiró otro disco y esta gente que yo que soy duro a nivel digital ellos no no están tan inclinados en la canción no, pero entonces yo mejor le voy a seguir metiendo los cañones y le seguí metiendo los cañones y me olvidé de la canción que tengo con ellos y la dejé en YouTube pero no le hice hincapié porque yo no funciono así yo trabajo la música de la manera que va la manera correcta entonces si yo como que te noto como con con una actitud media rara y que se yo no tuvieron el mismo enfoque que tú entonces el mismo pensamiento el mismo norte no, ejemplo Sequi Vicini y yo me di cuenta que tenemos una química increíble tiene mucha hambre tiene hambre tiene hambre tiene hambre el trabajador y que Sequi no es para igual tú sabes que Sequi fue muy inteligente que lo piquilado y que químico ¿por qué? porque Sequi tiene los números buenos a nivel digital y él sabe que los números míos también son buenos a nivel digital claro entonces yo sé que él pensó ok este dico es la vaina este dico yo sé que a nivel digital va a generar buenas colocaciones más números que si o quien esto hay que dar y él sabía hicimos química por eso ¿me entiendes? porque tenemos el mismo norte hay que trabajar los números hay que trabajar esto pero que estos tigres no están en eso ¿me entiendes? entonces yo yo tengo conflicto con el tema de la colaboración realmente ¿no tienes interés de colaborar con los más antiguos en la música? yo le tiré a varias personas ofreciendo dinero porque yo prefiero que la música sea mía o sea yo le tiré a varios artistas a través de mi intermediario y a algunos le tiré personal le dije mira dile a fulano que cuánto quiere medio millón un millón dale vamos a colaborar con algunos ni así se pudo y yo lo respeto si usted no quiere medio millón si usted no quiere un millón jódese ¿me entiendes? yo no me complico ¿me entiendes? yo lo ofrezco no porque porque yo le estoy ofreciendo una cantidad de dinero a gente que tiene mucho que yo lo lo multiplico por 20 en número no te estoy hablando de gente que que si nos vamos a la realidad a nivel de número son gente que no tienen gente que tienen su caráctela que la gente lo conoce desde sus inicios de que si o quien sí pero que yo estoy demasiado rankeado a nivel de número ¿me entiendes? entonces yo le ofrezco tú sabes para quedarme con la canción y yo puedo trabajarla libremente porque ya yo estoy viendo que no todo el mundo trabaja como yo claro entiendo tu parte o sea es para tú ponerle todo el amor porque tú no haces nada con meterle los cañones y favorecer a un tonto que esté en su casa haciendo nada sin ayudar la canción sí claro claro en qué momento en qué momento tú comienzas a darte cuenta que la canción lento se está volviendo un fenómeno de popularidad lento lento como yo me di cuenta lo que pasa es que yo llegué yo llegué a yo hice concurso con esa canción y cosas y la gente lo asimiló bien la popularidad de lento yo ni recuerdo yo sí sé que en México en México fue que le di en palento ahí fue sí sí yo comencé a mirar las analíticas de YouTube de todos los lados yo mío pero se me alteran los números y qué es lo que está pasando en México y me comenzó a llamar todos los booking y todos los managers del mundo en México para que yo carnal te queremos acá sí me comenzaron en México y no al final tengo muy buena colocación allá sí yo comencé a notar el impacto hice buenas relaciones allá también aunque no fui a nivel digital yo lo hago todo a nivel digital y cuando yo vi eso después de lento fue entrando como Shakira y yo mierda pero qué bien ok estoy por el camino correcto pero cuando yo vi todo eso yo dije mierda entonces ahí fue que yo decidí tirar el álbum el álbum bueno en Santo Domingo ahí sí yo vi que sin ánimo de entrar en en resentimiento pero ahí sí yo vi que aún todavía no te daban tus méritos cuando lanzaste pero salieron dos álbums de otros artistas ese mismo día del mío no estamos en el álbum tuyo estamos en el álbum de fulano mientras tanto las personas que no conocen nada de lo local compraron mi álbum yo te enseño las analíticas de mis canciones y la República Dominicana está en el país número como 32 de lo que consume mi música ya para que tú tenga una idea ahora entiendo yo te enseño la analítica y tú dices mierda pero es verdad que lo que dice la Biblia es que el profeta no tiene honra de su propia tierra porque este tigre está haciendo un trabajo increíble fuera de aquí sí y esta gente tan estúpida tan aéreo pero que yo entendí entendí que es su forma y se la respeto tú sabes pero aquí como que los fanáticos tú sabes que les gusta mucho el tucutún tucutún sí una cosa énfasis muchas personas que están en el entretenimiento le ha pasado que principalmente en nuestro país yo no lo puedo no lo puedo decir porque el tipo de trabajo que yo realizaba era desde otro punto pero muchos artistas le ha pasado que han sentido rechazo de la República Dominicana y aprovecho el momento para que apoyemos nuestra gente porque mira como está énfasis ahorita tú te mudas para esta zona no vas a Santo Domingo y dicen que tú cambiaste sí mire y a mí a mí me habían dicho sobre ese tema de o sea que yo también he estado contemplando algunas cosas pero a esta gente tú le saltas con eso y lo que saltan con unas cosas mano pues no dice mierda mano ya yo digo apoyen si quieren y si no jodan ¿tú has pensado mudarte? lo he estado contemplando realmente yo soy amante a mi país claro pero lo he estado contemplando realmente lo he estado contemplando oye que me conviene un poco más porque yo tengo más alcance a lo que yo estoy haciendo ¿me entiendes? sí aquí hay ciertas limitaciones y yo normalmente yo a los medios que voy aquí a los medios de gente que yo considero o que estimo y algunos de esos medios entienden que yo voy porque yo lo necesito y yo no voy necesariamente porque yo necesito un medio yo voy porque yo porque yo estimo ese medio etcétera pero es que yo todo lo mío es digital yo no tengo que ir a ese medio ¿me entiendes? no sé si tú me estás entendiendo yo no hago normalmente medios entonces a veces hay medios que entienden énfasis viene aquí no pero si tú quieres porque nosotros somos no tú no eres porque yo una publicación en mi internet a ti te tienes que sumar un millón de que tú me estás hablando a mí ¿me entiendes? sí, sí, sí y esto es un joint venture una cosa énfasis ¿cuáles han sido las figuras por ejemplo que han bailado tus temas y para hacer un recordatorio las figuras del entretenimiento? bueno de mi álbum reggaetón latino y más el super álbum criticado en este país sí bate que bate lo bailó Zuna entre otras figuras que esa canción también está bien colocada a nivel internacional está buena como Shakira ¿cómo dice como Shakira? ella le da cintura 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 dale ajá mami dale para abajo para abajo hasta abajo ese como Shakira ese también tiene buena colocación para serte sincero las figuras que la han bailado son tiktokers que son sí de esa figura de renombre en tiktok etc y la han bailado una contrafigura pero realmente como Shakira yo la trabajé hace tiempo aunque ahora está volviendo ahora con el como Shakira Challenge estoy un poco aéreo Tratras lo ha bailado todo el mundo Tratras es de la que se habló en Oprah sí eso te iba a decir en el show de Oprah vimos énfasis aquí sí énfasis y hemos visto esa canción la ha bailado todo el mundo esa ¿cómo que dice esa? sí Jason Derulo lo bailó sí mera DJ dile a ella que me lo ponga para atrás tras tras durísimo ponte me de palda esa canción todo el mundo ve con el iChallenge de esa canción y a esa hora va a bailar todo el mundo el Tratras Sofía Vergara ha bailado Jessica Alba Jason Derulo el Gran Cali Prince Royce toda la vaina Antetokumpo también Yanni Antetokumpo el de la NBA sí 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 y de la de la lucha también la han bailado muchísima gente de la lucha la utilizaron como selección sí la lucha libre sí la han utilizado y la y la bailarina de la NBA mi publicadora hizo una negociación también así como con lo de Super Bowl donde están utilizando ahora donde estaban utilizando antes de lo que sucedió Tratras también Tratras también tiene un acuerdo igual que el de la NFL pero con NBA ahí voy tu canción tu música sonó en el espectáculo más importante en el medio tiempo del Super Bowl ¿cómo se dio eso y cómo te sentiste y dónde 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 viste dónde lo viste como cuando cuando estaba Balvin J-Lo Shakira y esa gente en el escenario eso yo yo estaba aquí en la casa y eso yo me estoy bien pues es que ya eso eso había sido un acuerdo sí eso ya se había hablado que también te lo envié el acuerdo por DM también eso fue un acuerdo que había hecho mi distribuidora con la directiva del NFL entonces ellos nosotros hicimos un acuerdo y utilizaron la canción yo lo que no había dado la noticia porque no estaba 100% confirmada porque habían demasiadas canciones a seleccionar y la mía tenía una posibilidad no necesariamente era que la iban a seleccionar entonces de tanto tigre duro en el mundo yo dije bueno vamos a abrir la posibilidad que cuando viene a ver seleccione la mía yo lo que dije si seleccionaron la canción me hay cuarto por un tubo ya están llegando los cuartos por un tubo ya pasaron tres meses énfasis también hubo un acuerdo de apertura también que de mucho dinero también el acuerdo de apertura porque hay un acuerdo de apertura y un acuerdo de publishing también que es el que tiene que ver con la transmisión la transmisión y toda esa vaina que ya ese todavía el acuerdo de apertura es pequeño comparado con lo que un artista recibe de publishing y de royalty realmente claro claro porque eso es lo que tú decides es una negociación aparte sí realmente sí énfasis se puede decir que tú has recibido más beneficios económicos en el último año que en el resto de tu carrera yo hago más dinero sin tocar en el país que tocando 10 veces yo hago más dinero se pudiera decir que sí realmente claro sí por los acuerdos porque también yo tengo acuerdos yo tengo canciones licenciadas de miles y miles de dólares yo tengo bueno con acicalao me llegó un acuerdo que eso todavía yo no lo he cerrado me llegó un acuerdo de 35 mil dólares eso yo todavía no lo he nada de lento yo tengo un sinfín de acuerdos y colaboraciones con Tigre Pesado de como de tras tras sí a mí me llegaron unos negocios fuertes yo tengo negocios fuertes en la misma línea del Super Bowl negocio de de 300 400 500 600 mil dólares yo tengo un negocio agresivo que ya están saliendo ya están corriendo sí ya negocio concretado ya negocio ya concretado sí yo tengo mucho negocio y negocios que van ahora a ser concretados también yo tengo mucho negocio es decir que con cualquiera de los negocios que yo he hecho no ya yo suplico muchísimo lo que yo hacía entiendo y porque fue un negocio alto por el contenido de la música claro porque énfasis tú no haces jalar de esas cosas tú te manejas como de una forma hasta extraño para la cultura que tenemos otro exponente hubiese subido todo el dinero cambiado va al banco lo cambia y lo lleva para su casa aunque te atraque lo hubiese llevado y lo tiene en una cama tú te manejas como muy low profile con esas cosas ¿sabes qué? lo que pasa es que al final la gente siempre cree lo que quiere cree como quiera sí entonces ¿qué te digo? al final si mañana yo caigo en olla la gente va a decir que yo estoy bien como quiera porque yo nunca ando presumiendo yo siempre soy igual yo creo demasiado en la humanidad yo creo que yo trato como de que mi corazón no se empañe no se dañe ¿sabes? que ni la vanidad ni nada de esa vaina lo ensucie entonces yo tengo prendas yo tengo un sinfín de cosas aquí que las uso por ocasión puedo usar un día puedo usar los dos claro pero no no de que reprocharle de que vaina así a la gente porque es que al final como quiera la gente habla entonces tú sabes que esto está minado de fanáticos ratas yo vine y dije yo hice un negocio de 600 mil dólares que es lo que va a hacer tú fulano el mejor entonces ¿para qué yo voy a estar dando la explicación a un loco viejo? no yo no voy a perder mi tiempo mano piensa lo que tú quieras al final total el orden de los factores no altera el producto y para tu desgracia yo soy el producto tú sabes quién yo soy yo no sé quién tú eres entonces vamos a perder tiempo claro quiere lo que tú quieras claro eso es así énfasis bueno yo te he catalogado el rey del tiktok no sé cómo tú te sientes con ese título pero no es mentira que no ya me lo habían dicho te lo habían dicho verá bueno yo creo que claro es que tengo billones de videos billones de videos en tiktok nada más con iChallenge tú entras a tiktok y pones iChallenge y tú vas a ver billones y eso eso es algo dificilísimo énfasis tú no has trabajado tu imagen cuál es el próximo paso de énfasis porque todo el mundo sabe tus canciones y probablemente ahora muchas ah ese es él ah yo lo había escuchado ah yo no sabía qué va a pasar con tu carrera porque estamos ante un artista eres una cosa increíble ¿sabes qué? hubo un amigo no porque ese no era amigo mío nada un tipo que me dijo una vez tu música la conoce todo el mundo pero a ti la gente no sabe quién tú eres entonces ¿cuál es el logro tú has tenido? y yo les respondí yo he obtenido los logros de hacer lo que pocas personas van y han podido hacer ¿cuál? es más difícil para una persona que no lo conozca a nadie colocar su imagen o colocar una canción más es más fácil para una persona que por lo menos conozca su canción dar a conocer su imagen porque en lo que su canción se conoce la persona va haciendo millones de pesos esos millones de pesos tú para que tu imagen se conoce tú lo que necesites es dinero y necesites estrategia mi estrategia yo soy bueno y dinero estoy percibiendo mucho gracias a Dios es decir que cualquier cosa pone un anuncio en el Super Bowl el año que viene y pasó si quiere yo tengo muchas cosas es que cuando cuando tú dices él es fulano el que canta tal canción ya tú tienes puertas abiertas que tú simplemente por tú ser fulano si tienes un hit tú no lo vas a tener de qué me sirve a mí de que la gente todo el mundo sabe quién es él aquí hay el tinta que todo el mundo sabe quiénes son y no tienen hit que todo el mundo lo conoce ah ese fulano sí él sonó en el 98 pero ya sonó aquí sí ya en la siena en el huachupito y aquí pero ya ya entonces no tiene un hit no tiene un background entonces la idea mía no es simplemente di que di que ya di que yo di que eh énfasis no el tipo tiene tantas canciones colocadas tiene tantos y qué es lo que que hace ahora hay que trabajar la imagen si vamos a inventir vamos a trabajar la imagen el trabajo se está haciendo eso es lo que claro ese es el próximo paso luego de que acabe todo esto también que la gente no entiende algo y es que el dominicano no tiene tanta posibilidad como tienen otros tigres ejemplo uno yo utilizo todos los indicadores a mi favor ejemplo que el lódico se entiende ejemplo desde en bó para hacer reggaetón sí aparte del público que me garantiza estabilidad digital entonces todas esas cosas yo tengo que analizarlas porque yo no tengo un vaqueo yo no tengo un tigre atrás y que ese tigre fulano récord no fulano yo no uso nada de eso lo mío yo lo hago solo entonces yo tengo que pensar muy bien dónde yo voy a poner cada huevo y en qué canata me entiende no es como estos tigres y que fulano le invirtió 100 mil dólares y de repente el tipo no lo conocía a nadie ahora y que todo el mundo lo conoce me entiende y que fulano que las canciones de fulano no cogen view en dos meses pero en una semana tú ves que tiene 15 millones de views pero ves que pasan 6 meses y no pasa los 15 millones de views y se le suma un millón o dos millones y ya se quedó ahí tú me entiendes qué cosa rara tú me estás entendiendo qué magia qué magia entonces yo no tengo esa vaina con todo lo viendo un día todo lo viendo un día con 8 manos yo no tengo eso yo no tengo eso yo con lo mío con mis entradas yo digo ok me entran tanto déjame hacer un tipo así trabajarlo allí dale aquí mételo allí y vamos a hacerlo allí para yo darle el dinero a esta gente se lo doy a la gente comiencen a bailar y yo le voy a dar un carro le voy a dar esto y por ahí me fui ¿me entiendes? una cosa se puede decir que tú eres el artista más internacional que tiene la República Dominicana hablando según las estadísticas que tú miras y las cosas que tú manejas para serte sincero yo no sé yo lo que sí sé es que sí se puede decir que yo soy el artista que ha puesto a bailar y a consumir la música de un urbano dominicano a más figuras en el mundo eso sí yo te lo puedo decir que eso es un logro porque cuando tú pones a todas las figuras mayormente del mundo a consumir un sonido de un celular la gente por ese sonido de ese celular va investigando quién es el que hizo el celular o qué modelo es el celular y ahí es que funciona la psicología y hay que trabajar el mercado claro que sí tú mencionaste en medio de la conversación que hemos tenido tan interesante un aspecto voy a tratar de tocarlo de la forma más respetuosa nuestro país ¿verdad? ¿qué le falta al género dembow que tú tuviste que irte para reggaetón para poder colarte fuera? es un asunto complicado porque aquí el que más o menos está adquiriendo un sonido como artista lo primero que hace es comprarse una Cherokee o meterse en un lío y coger fiado y me comprarse 700 cadenas entonces ya hay que tocar fiesta porque hay que pagar la Cherokee hay que pagar la cadena entonces si vienen 20 dame 20 no, no hay una estrategia entonces yo ejemplo digo yo quiero 200 mil pesos ejemplo pero para yo darte 200 mil pesos a ti se lo damos a fulano que fulano toque en 40 más yo digo tírenle a fulano claro tú me estás entendiendo pero estos tigres no, estos tigres están jugando a la par y batea todo lo que tú batea lo para entonces tienen que tratar de hacer un consenso entre todos y decir ok estos tigres se lucran ejemplo de los urbanos vamos a demostrar a esta gente quiénes son los urbanos ahora y tienen que ponerle un freno a todo el que quiera lucrarse de la música urbana sí cuáles son los precios el precio de fulano es tanto el de sotano es tanto el de mengano es tanto bueno pues nosotros vamos a hacer un consenso y la vaina funciona así el que quiera abusar porque es que todo el mundo tiene asociaciones yo digo que debe de haber una asociación de artistas yo diría de artistas urbanos un gremio un gremio y debería de haber una asociación de obviar las indiferencias claro y tiene que haber una asociación de artistas urbanos donde el fulano dice que tiene el ego y dice que el fulano no es que tú tengas ego ni que no es un negocio que es de todos eso es por la parte de la tocada del ejemplo de las fiestas sí pero si si nos vamos a la realidad lo que como yo lo veo que tampoco la gente lo va a querer hacer porque si si se paran de la silla va a venir otro y se va a sentar lo lógico que yo pensaría es que trabajen mal el asunto de lo digital y que se enfoquen en garantizar una entrada fija por lo menos de medio millón a un millón de peso mensual que después de que un urbano pasa el medio millón de peso mensual fijo ya el urbano ya si quiere toca y si quiere no toca siempre y cuando no tengo una mujer que gaste mucho y no deba mucho de lo que cogió de que para bacanía claro eso fue lo que tú hiciste eso fue lo que tú hiciste pero claro es que obligatoriamente el urbano tiene que trabajar su vaina digital para que si quiere toca y si no no porque es que aquí abusa mucho de los urbanos ¿me entiendes? ¿qué fue lo más barato que tú tocaste cuando no tenía conocimiento de música? eso eso fueron de mis peores errores es verdad mi peor error cuando yo jodía con música fue es que oye chacho yo tocaba yo tocaba un involucre que yo no entiendo yo tocaba un involucre que yo yo mismo no me lo explico realmente 15 mil 5 mil pesos no 5 mil pesos no porque yo subí yo comencé tocando en 15 pero ya cuando yo hacía rap yo comencé tocando en 15 pero no lo que pasa es que lo involucra a veces se saltaban con una vaina y no muchachos no ay no muchachos esto no estos tigres yo no sé cómo aguantan esto yo no tengo esa paciencia muchachos para estar aguantándole tanta vaina gente así no ay no sabe lo bacano que es que a mí me llaman es fácil una fiesta no toco en el país es fácil no toco en el país tú sí estás arrogante mi hermano pero yo obligado a tocar en el país usted tiene su forma usted no se le respeta yo no toco en el país o sea tú no toques en República Dominicana yo toqué en estos días antes de lo que está pasando ahora y yo toqué porque hay un amigo mío intermediario ahí y yo dije bueno como tiré así calado y yo dije que iba a pegar un dico aquí pegué así calado déjame tocar dos o tres fiestas y acepté 500 mil pesos de adelanto de unas cuantas y toqué otra que esa yo la toqué barata la toqué en 150 en Salcedo esa la toqué en Chile realmente la toqué porque fue un amigo mío intermediario que él quería que yo toque que yo tocara yo fui y le toqué no toqué pero yo no toco aquí de por sí realmente bueno énfasis de verdad que te agradezco esta entrevista muy interesante primero porque tenía mucho que no hablaba contigo muchísimos años y segundo por ver tu madurez mucha gente suele confundirse con los artistas como tú te nutres de conocimiento porque tú eres un personaje yo siempre lo he dicho pero tú eres una persona con mucha sapiencia como tú hablabas de mercadeo de publicidad eso no lo hace un ser humano común lo que pasa es que yo duré muchos años jodiendo con publicidad y mercadeo es lo primero lo segundo eso estaba yo hablando ahorita con el compadre mío que yo no sé si es si es que yo o soy muy bruto o soy muy inteligente porque a veces yo como que la gente hace cosas como tan estúpidas que yo digo pero y como esta persona cayó en esos ganchos así tan pendejos te voy a dar un consejo uno puede cometer errores un consejo que me lo di yo mismo porque he pensado así como tú no todo el mundo piensa como tú ni como yo lamentablemente si por eso mismo pero mira para que tú haganme la vida ¿sabes lo que a mí me faltaba? para yo tener el nivel más o menos que yo tengo ahora todos los robos que me hicieron con la vaina de la fiesta porque yo nunca me imaginé que yo iba a ser tan pendejo ahora de que yo veo un nuevo talento panas de una vez digo hey no te pongas a estar tocando y haciendo tú estás loco no entre en esa y que se quiera llevar de mí que se lleve que no que se juega te van a picar los DJs hoy y té énfasis los DJs de aquí del país porque yo me relaciono con DJs de México de España de Chile tú estás loco esa gente loco eso lo me he educado mano esa gente no y no es tanto que me pidan fiesta porque un DJ pero es la forma loco porque esos tigres tienen una educación loco tú sabes cuánto vale un drop de un artista loco un drop nada más sí un drop de un artista loco eso vale un dinero un saludo un dinero claro loco y a mí me tiran dime cuánto tengo que darte para un drop y yo no cobro nada loco cómo darte para un drop tú sabes que hay páginas de artistas que tienen drop que tú tienes que pagar un sinfín de dinero para tener un drop y yo no hago nada de eso y a mí me tiran DJ énfasis digo vamos allá pero que aquí no aquí el sistema es distinto aquí hay una asociación y esa asociación siente que es dueño de tu talento y siente que sin ellos tú no eres gente que sin ellos tú no vas a sonar y que si tú no estás sonando en República Dominicana porque República Dominicana es el único país del mundo entonces tú estás batido entonces dime tú cómo tú crees que yo puedo relacionarme con gente así no tú cambiaste algo porque decían que para sonar aquí en Nueva York o en otros países había que pegarse allá tú no te pegaste allá y te has pegado en el mundo ahora hay problema yo la música hay que trabajar la de afuera de afuera porque ahora entonces de afuera entonces de afuera te hablan bonito los de adentro oye para que tú veas pero entonces cuando tú quieres trabajar con los de adentro los de adentro quieren sentirse que son los dueños tuyos y quieren hablar un sinfín de disparate entonces mejor vamos a trabajar con los de afuera que te tratan mejor son más educados te hablan bonito te respetan y no te quieren saltar con esas estupideces que saltan esta gente tú me estás entendiendo como que son como que son tus papás o como que como que invirtieron un dinero para que tú seas gente entonces dime tú claro una cosa énfasis se ha hablado en estos días de hacer un live que esto que el líder que Juan el líder que Pedro es el líder desde tu punto de vista cómo tú defines esta situación de un líder en la música urbana de la República Dominicana es el alfa es el mayor es el lápiz tú que estás allá y tú desde afuera calladito tú no hablas pero tú sabes mucho qué te digo es que eso no es necesario ese asunto de liderazgo tomando en cuenta que para una persona ser líder tiene que ser querido por su entorno eso es un asunto complicado porque aquí para tú decir que fulano es el líder fulano tiene que llevarse bien con todo el mundo fulano tiene que ser una persona que se vea que lo que hace lo hace de corazón y tiene que hacer un sinfín de cosas sin especificar nada ni nadie no estoy especificando ni generalizando entonces todos los urbanos jalan para su lado todos tienen cola que le pisen todos jalan para su lado todo lo que quiere en su beneficio fulano lo que quiere en su beneficio fulano ahora se siente mal pero fulano en su momento era peor que fulano que ahora está mal que fulano pero fulano pisoteaba también a fulano y se manejaba mal y peor que fulano entonces si tú era peor que fulano en su momento tú no puedes criticar a fulano y tampoco te puedes sentir mal porque fulano ahora mismo te lleve la milla porque tú también a que rociabas fulano cuando fulano era menos que tú tú estás haciendo fulano está haciendo lo que tú le hiciste cállate tú me estás entendiendo no no oye me despejaste ayer cállate cállate los los fulanos sí los artistas men de aquí aquí no todavía no hiciste eso porque es que un líder tiene que plantarse y decir ok vamos a levantar el género el género para levantarlo es así vamos a darle así pero aquí nadie quiere entender la música de que en realidad como es como negocio aquí la música no se ve como negocio aquí el egoísmo y la envidia está primero que el negocio entonces tú no puedes ser líder ninguno puede ser líder porque ustedes no tienen ese corazón de liderazgo realmente ¿me entiendes? eso es un tema esperamos que la madurez llegue a nuestro género énfasis tú tienes un norte tú estás así a ti nada más te faltan los dos cartones en los lados pero tú estás así mirando hacia un destino y yo sé y sé que lo vas a lograr trabajando duro loco sí estoy trabajando duro dentro de lo que cabe haciendo lo que se pueda tratando de ser querido por lo que quieran quererme y lo que no me quieran quiere que se vayan a la mierda porque no nos vamos a complicar la vida nos complicamos la vida yo siento que tú te sientes como un poco triste no triste como dolido como wow mi país no me es incómodo ¿verdad? sí es incómodo porque cuando tú ves que tú eres mejor recibido por lo de fuera que por tu misma gente eso es un asunto incómodo yo cuando yo estreno una canción yo te puedo mostrar las analíticas mis canciones aquí yo tengo fanáticos que consumen tú sabes que música me consume mucho aquí si yo decido cantar rap sí pero ¿qué pasa? que el rap no factura y aparte que no factura tampoco es apoyado porque cuando yo hacía rap revolucionario de verdad que yo me tiré a todo el mundo de enemigos yo hice llamado al pueblo a los urbanos a todo el mundo y nadie me escuchó entonces después aparecen aparecen dos o tres urbanos y dos o tres gente y dicen no un llamado para la plaza de la bandera pero ¿y por qué? si yo te llamé a ti antes de que todo lo que está pasando pase yo te dije lo que iba a pasar y tú no me hiciste caso como tengo la cara del de la película del Mesías ya entonces ya dije ¿tú me estás diciendo? porque que a la gente le gusta que le vendan que le vendan vaina entonces yo no vendo vaina ¿no entiendes? que le venda la película ¡conchole! estos tigres no esta gente está mal mano mira el problema con el asunto del contenido musical yo fui el primero que me tiré de enemigo a todos los medios por el contenido explícito yo hice campañas a favor de la libertad de expresión y tú sabes cuál fue la primera persona que se fue en contra mía a los foques el primero que se fue en contra mía fue a los foques que de una vez dijo cuando se fue al liste diario es lo que tú estás hablando ¡oh! pero ese tipo se fue en contra mía y adivina qué a los foques en estos días por no darme la razón a mí después de eso fue en uno cuantos oricua y estaba no porque la música explícita todo depende porque fulano es muy explícito pero fulano es explícito pero lo dice bonito y fulano es tirado entonces comenzó entonces ya estaba defendiendo la música explícita tú me estás entendiendo pero ¿y por qué tú no me defendiste y me apoyaste cuando yo me tiré a todo el mundo de enemigo? ¿tú me estás entendiendo? sí la vestimenta yo fui a Telemundo en chancleta no énfasis en Telemundo en chancleta un dembow por eso es una falta de respeto énfasis y los fanáticos aquí pero énfasis si es bárbaro una oportunidad que se le presenta que poca gente y va a Telemundo en chancleta hay artistas que han ido al palacio en Franela al palacio de la presidencia oh pero después a los foques mismo todo el mundo comenzó andando en chancleta después de eso la gente estaba en tenis después de que ellos comenzaron en chancleta después el doctor a los foques todo el mundo comenzó andando en chancleta y yo mierda pero está de moda la vaina de la chancleta el chancleteo el chancleteo todo el mundo comenzó andando en chancleta y tengo para decirte que hasta artistas ahora comenzaron a andar en chancleta en los programas y de todo si no porque énfasis haciendo ridículo vestido de mujer que se yo quien los artistas comenzaron a vestir de mujer también a quien no porque énfasis usando disfraces artista usando disfraces no porque lo que pasa es que lo de énfasis se ve sucio pero lo de pulano se ve bonito porque dominicano no son tigres hermano son tigres no está fuerte oíste yo creo que pero a veces la gente no entiende unos procesos y después se adapta y te da la razón eh sí pero para eso uno lo que tiene es que dejar todo el mundo en su mundo sí es lo mejor eso es lo que tú piensas bien y sigo trabajando mi música como la trabajo tú tienes mucha gente allí en Santo Domingo sí yo tengo mi gente mi familia claro no no fanáticos que te quieren mucho ah mi familia no tú sabes sí no yo tengo muchos fans aquí los fans que consumen mi música aquí los que no son fanáticos ratos los fanáticos míos que consumen mi música son gente que entendieron mi cambio claro de música explícita música limpia y que entendieron que lo mejor hace una música live ¿me entiendes? todo el mundo la baila porque yo no tengo miedo yo no tengo miedo de que una sobrina mía escuche al énfasis de ahora sí ahora los fanáticos ratos esa música de cumpleaños una cosa es que no te guste no esa música no me gusta porque a mí me gusta la música donde nos metemos la droga y nos volvemos locos ok felicidades cuídate mi hermano por ahí bien felicidades por ti no bien eso ya es una opinión personal pero tú decime en verdad en verdad esa música lo que es de cumpleaños tú estás claro manito que los payasitos brincarines que nosotros tú estás claro ya y no al pobre moza le han entrado al pobre moza le han entrado feo y es uno de los tigres que está mejor colocado aquí verdad es uno de los tigres que está mejor colocado es uno de los más potables independientemente de lo que digas uno no puede estar dándole tanta mente a estos tigres hay demasiados fanáticos ratas otros fanáticos que es lo que llevan al artista a la perdición y al fracaso que si el artista se lleva a esos tigres que aquí los artistas se dejan llevar a esos fanáticos que están de mal entonces vamos hay que esperar que énfasis grave con J-Lo este año ya saben quién tú eres Shakira bueno yo lo único que te puedo decir es una sola cosa yo no te voy a mencionar nombres pero con una de las colaboraciones que tiene uno los muchachos por ahí o cualquiera de ellos tú puedes estar 100% seguro que no hubiese para nadie me entiendes porque todos los míos todos los méritos míos yo lo he logrado solo yo tengo disco de oro solo y no tengo un solo disco ahora viene ahora deja que yo te diga a ti que es lo que es ahora cuando yo mande a buscar lo que viene por ahí pues yo tengo una cuanta cosa fea por ahí que son son cosas que yo las tengo yo me entiendes que no me diga que yo tengo una colaboración con fulano yo tengo Spotify ahora todas las canciones que esa gente tiene en pesar son canciones con son colaboraciones entiendes con tigre duro que si yo tuviera una colaboración con un tigre de esta gente un tigre duro así el género tuviera hace rato en otro nivel tú con quien te gustaría grabar a ti de fuera que tú digas yo con fulano o con fulano no ya yo ni digo porque es que ya a mi ni me importa porque es que estos tigres loco yo le tiro a mucha gente yo siempre decía me gustaría grabar con fulano y al final esta gente hace lo que le da la gana y juega mucho con el talento de uno ¿tú le tiraste a Miguelo en algún momento? Don Miguelo y yo íbamos a hacer una canción sería bueno íbamos a hacer una canción sí pero yo cometí un error con Don Miguelo ah sí yo cometí un error y fue que yo me metí en un problema que Don Miguelo tenía con otra persona y yo no debí de meterme en ese problema entonces yo sé que Don Miguelo ya quizás subsanó un poco eso que sucedió pero a mí después eso me afectó me incomodó porque yo no debí de meterme porque al final como quiera saliste no era problema a mí aparte de que la persona la persona entonces me hizo algo parecido a mí que lo odia a él anda al diaño tú defendiéndole te hizo lo mismo a ti sí me hizo algo parecido sí eso se arregla un Don Miguelo un secreto digo son artistas duros que uno tiene que tiene mucha valoración en la república con secreto nosotros creo que habíamos hablado una vez de una colaboración yo creo que con secreto sí yo creo que no hemos hablado me entiende pero a mí no me gusta ni siquiera hablar como te dije porque yo tengo una forma de pensar y estos tigres tienen otra y con boricua también yo he tenido y el mayor y el alfa se han acercado porque son duros en el mismo dembow que tú hacías el mayor el mayor con el mayor yo traté hace tiempo porque el mayor y yo tuvimos indiferencia por la canción como quiero estar ah sí verdad esa canción sale ustedes con problemas sí entonces yo esa canción la pegué en contra del mayor sí wow qué época el mayor no estaba de acuerdo uy uy yo me fui en contra de lo pronóstico y le vi y coloqué la canción se pegó en media hora pero qué pasa yo la pegué de una vez esa canción qué pasa el mayor como que no saben no como que no no sé a mí me dijeron un par de cosas que no la voy a decir ahora pero yo traté de subsanar lo que pasó con el mayor después sin yo tener la culpa porque yo estaba positivo con mi canción tú fuiste que de repente dije que montamos el mayor fue de los primeros que me dio consejo de no hacer música explícita que dejara eso y después estaba haciendo música de que prendí un sinfín de vaina entonces yo no entendí pero yo yo después traté de subsanar lo que pasó con el mayor y quería en un tiempo que quisiéramos tiraderas arreglar sí recuerdo yo y no no se pudo no se pudo yo quería hacer tratar de tú sabes porque yo no yo no soy así a mí no me gusta la división no me gustan los conflictos pero no 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 se logró no se logró entonces es que el mayor estaba demasiado egocéntrico también el mayor se puede quillar lo que él quiera pero el tipo estaba demasiado egocéntrico y el mayor sentía que él era un dios el mayor se sentía demasiado en la nube demasiado sabes se estaba manejando con una potestad que que y con un nivel y con una actitud que no uno puede trabajar como tú sabes pero es que los fanáticos tienen que pensar una cosa pero los artistas tienen que tener otro manejo entre artistas me entienden entonces que los fanáticos no te descifren lo que no el artista tiene que jugar con la mente del fanático prácticamente me entienden si tienen que darle contenido al fanático claro entonces yo cuando hablo de contenido yo no mido quien sea el amigo o el enemigo yo le doy te iba a preguntar eso que tú tenías o sea es una estrategia a seguir un plan a seguir por eso te hablé del asunto del liderazgo para tú ser líder necesitas llevarte bien con todo el mundo entonces en el fondo aunque duela admitirlo porque yo soy un tipo que admite cuando fallo el mayor falló mucho cuando el mayor era el mayor ¿me entiende? entonces él actuó mal con muchas personas que él no debió de manejarse así y fue muy poco humilde entonces él está recibiendo de lo que dio eso es la ley de la siembra y la cosecha entonces ojalá y que la situación de él y del alfa se maneje no solo la de él y del alfa porque él tiene también que tratar de llevarse bien no solo con el alfa hay más gente que él tiene que como que buscar la vuelta sí y llevarse bien con la gente porque es que eso nos pesa vamos a llevarnos bien vamos a querernos todos carecemos de amor nos falta amor porque hay que tener tanto conflicto y tantas indiferencias ¿tú me estás entendiendo? muy maduro de tu parte y con el alfa intentaste también el alfa me comentó cuando lo del super bowl para mí eso yo lo vi bien muy bien pero de comunicación no no hemos tenido esa comunicación yo diría que por el trabajo que él tiene mucho trabajo yo mismo he tenido mucho trabajo también pero yo no tengo tampoco indiferencia con el alfa ni tengo indiferencia con nadie yo creo que soy un tipo que digo las cosas como son y la gente se hace enemigo mío no yo enemigo de la persona y es por yo ser tan claro y el alfa que tiene tan buena posición a nivel internacional tú también sería una colaboración sumamente exitosa brother hubiese sido bueno ¿me entiendes? por la ¿sabes? pero que ya esos son de mi parte yo estoy neutro de parte de él yo sé que él está neutro yo no voy a buscar a nadie para colaborar ya te lo dije porque es que yo siempre estoy dispuesto yo siempre estoy bien yo soy un tipo loco super bien pero que esta gente tiene otro sistema ¿me entiendes? entonces yo respeto su sistema y me llevo bien con todo el mundo y el alfa me comenta si vamos a hablar un día nos sentamos hablamos y no solo el alfa con todos con todo y si alguno me necesita algún día con lo que sea también yo estoy ahí no yo nunca voy a necesitar énfasis si puede ser que tú me necesites algún día porque es que tú no sabes lo que va bien la música es como el béisbol uno nunca sabe cómo va a terminar tanto la música es un sinfín de cosas porque yo soy un pulpo yo abarco muchas cosas no solo la música ¿tú me estás entendiendo? entonces yo soy empresario desde antes de joder con música en algo de la vida urbanos han tenido que necesitarme ¿entiendes? sea en composición sea en yo tengo más negocio yo tengo más negocio sea en mercadeo que yo he hecho el mercadeo de muchos urbanos aquí ajá sí 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 el mercadeo he compuesto también le he compuesto a algunos aquí también yo tengo un renta car yo tengo un spa yo tengo un negocio de contenido digital eso es entre otras cosas donde cada quien tiene su su área y yo también tengo otros a veces son los expuestos yo tengo un sinfín de vaina que quizás tú me puedas decir ¿me entiendes? claro claro eso es yo soy abierto yo no tengo problemas pero yo lo que ya no le tiro a nadie yo sigo mejor trabajando mi música solo y cuando se presenten las oportunidades bueno pues le damos pero no di que yo tirado a mí me han tirado si yo te digo la gente que a mí me han tirado para colaborar tú dices no eso mentira a todo el mundo sí no a mí me han tirado gente que no que no que aquí eso es imposible eso es imposible ¿me entiendes? tú sabes que lo primero que yo digo ya yo estoy en ese nivel oye puede ser John Wayne que decida que decida cantar y decida el espíritu de John Wayne sí puede ser oye James Bond y yo lo primero que le digo es que mande la pista la canción la payola el draw énfasis estamos aquí trabajando sí todo montado y después que esté todo montado con la payola y todo entonces yo monto porque tú no te la crees pero tú talos no es que yo no me voy tú sabes todas las veces que yo dije monta que fulano va a grabar contigo monta y mándale eso a fulano y después yo tenía que estar esperando que a fulano le diera la gana o dije que había que esperar y que fulano después cambió de opinión o dije que no conteste la llamada no 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 espérate como yo siempre estoy dispuesto y yo no tengo problema y los problemas son ustedes sí mándame tú la canción mándame la payola mándame el disco montado mándame tú yo hago el instrumental donde DJ a Lessi yo te cuadro la canción entera y después de que cuadremos la canción entera entonces hablamos oh vamos los dos de manito como el manito la 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 y la montamos donde DJ a Lessi claro y la vamos a montar donde DJ a Lessi porque si la monta donde DJ a Lessi ya yo sé que la canción está claro pero la voy a montar donde DJ a Lessi que ya me ha pasado anteriormente que sabe los trucos que tú le dices dile que se borró el proyecto no 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 yo no tengo eso mediante muchachos con DJ a Lessi el que monta donde DJ a Lessi sabe que ya es para la nube que va claro guardar pero claro es que un montón de DJ a Lessi ya DJ a Lessi que es lo que tú puedes ver oye puede ser oye puede ser la artista que sea y dice a Lessi mira ese disco y a Lessi bueno tiene que hablar con énfasis eso es lo más que va a decir a Lessi eso es respecto que tú haces primero en estas canciones que tú estás pegando que tú haces primero la pista la letra o tú dices hey esta canción es para que las mujeres la bailen así porque yo veo oye tú me apuesto a ver muchas digo a escuchar tu música perdón yo me yo me concentro mucho en 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 que la gente haría cuando yo exprese algo en una canción y con el vibe en del ritmo yo me concentro mucho en cómo la gente lo interpretaría o cómo la gente reaccionaría yo me enfoco mucho en eso yo normalmente la música yo hay canciones que ejemplo yo normalmente escribo primero normalmente pero siempre tengo una idea de 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 qué tipo de música que yo quiero ejemplo roce con yo quería una canción en la misma línea de lo que yo hago reggaetón y perreo hice roce y lo hice en la línea de lento y yo me incliné en caerle atrás a mi esencia la esencia que yo normalmente tengo todo depende del género y depende del tipo de música ejemplo yo tengo la canción el profeta Joel que es un rap que yo soy yo me quilla hacer rap porque en rap yo tengo que yo soy súper coherente y no me gusta y que rima por rima y que rima ya si si malagueta te compré tu habichuela tengo que concentrarme comencé a hacer un sinfín de vainas y un rap a mi me toma hacer un rap un tiempo de pinga estos tigres escriben en el estudio yo no puedo escribir así yo tengo que tomarme un tiempo escribiendo para yo saber la reacción de la gente para yo saber para yo ponerme en el lugar de la gente y estos rap a mi me toma muchachos hay rap que me han tomado a mi hasta 7 meses para componer un rap en que tiempo tu hiciste por ejemplo tra tra ese no esos discos yo lo hice ejemplo yo hice lento lento yo lo hice de una vez de ahí yo lo hice porque yo le dije a ese día yo tenía la musa le dije te voy a enseñar como que se pega un disco como de ahí porque yo abrí para hacer música reggaetón y tra tra mira DJ ajá ve y ya que me lo tra ese disco tra tra me tomó dos días mira que ese disco no dice prácticamente nada dos días dos días tú fuiste escribiste hoy y montaste mañana no la base escribí hoy ajá hoy mañana y monté pasado mañana y ya listo sí porque tú dirías no pero es un disparate esa canción dura un minuto y esa canción no dice nada pero no es lo que no es tú decir que la canción no dice nada es que yo trabajo lo psicológico con la canción cómo las interaccionaría tú me entiendes a la hora de tú escuchar y cómo cómo se escucha qué tal me entiendes cómo tú puedes manejar las emociones de una persona con lo que tú estás diciendo entonces aquí no aquí esto y esto y esto me decís eso no bonito ya eso hay entonces yo no puedo así pues yo no voy a adivinar con el dinero no espérate con inversiones no espérate tú te involucras en la producción también tú te sientas con el DJ no quítale aquí pero claro es que la canción al final tiene que quedar como yo quiero claro Alexis hace ejemplo la canción él la termina entera y después yo le digo ok pónganme un corte quítamela aquí bájame aquí quítamela aquí brícalo aquí sáltalo allí así que tú la quieres así no pues está bien terminamos o sea tú dibujas lo plano y él construye claro claro y es una buena combinación muy exitosa que bueno pero claro claro énfasis de verdad que faltaron 700 temas y duramos una hora 15 minutos hablando de verdad que es muy interesante esto la gente lo va a disfrutar te agradezco porque yo sé que tú nos entrevistas brother aceptaste no para nada eso me gracias por la distinción de corazón con todo el respeto a ti a tu carrera y espero seguirte viendo porque uno se siente bacano cuando ve a los artistas y uno dice qué pasa ese muchacho ese dominicano ese está diciéndolo bien de verdad que te deseo lo mejor ese mío ese lo vi yo tumbando limoncillo si no entonces ahí uno comienza y le pone le pone de más a ese le prestaba yo dinero en el barrio ahora tú que vas a seguir tú sabes sí de verdad énfasis no brea cualquier cosa tú me puedes tú tienes mi número tú me puedes escribir estamos activos bro claro que sí énfasis esto va para largo el rey del tiktok con brea frank ay sí Gracias.